Anunciaremos tu reino Señor, tu reino Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino Señor, tu reino Señor, tu reino Reino de paz y justicia, reino de vida y amor Tu reino Señor, tu reino Anunciaremos tu reino Señor, tu reino Señor, tu reino Hoy celebramos queridos hermanos a San Agustín de Cantorberi Cuánto nos presenta la iglesia a los santos para hacernos ver dentro de nosotros la posibilidad de ser santos Por eso ayer celebramos la Santísima Trinidad y nosotros somos templos, santuarios vivos, piedras vivas Donde habita, inhabita la Trinidad Ahora transparentar lo que es Dios por dentro de nosotros Esta luz que no tiene ocaso lo ven los demás en nosotros Ahí está la santidad, la santidad de vida San Agustín residía en el monasterio de San Andrés de Roma Cuando San Gregorio Magno Papa lo envió el año 597 a Inglaterra para anunciar el Evangelio Allí encontró buena acogida con el rey Etelberto Fue nombrado obispo de Cantorberi y convirtió a muchos a la fe cristiana Fundó algunas iglesias principalmente en el reino de Kent Y falleció el día 26 de mayo hacia el año 605 Reunámonos con mucha alegría hermanos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados Siempre mirando el amor de Dios que resplandece en la cruz Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y darnos tu salvación Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos hermanos y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé capacidad para escuchar su palabra, que nos dé un corazón sensato, que nos haga crecer más nuestra fe, a creciente a Dios dentro de nosotros al celebrar esta Eucaristía. Estamos recogiendo aceite, el aceite es la fe y este es un momento privilegiado del día que nos encontramos para conocerlo más. Por eso que brille la luz del Evangelio en ti, en todo tu país, en la nación, así como brilló en Inglaterra con San Agustín de Cantorberi. Escuchemos pues atentamente hermanos y recibamos su palabra con alegría. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegra, aunque ahora sea precioso padecer un poco en pruebas diversas, así la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Jesucristo. Sin haberlo visto, lo aman y sin contemplarlo todavía creen en él. Y así se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza, eternamente. Dos. El Señor se acuerda de su alianza, eternamente. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor se acuerda de su alianza, eternamente. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obra, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor se acuerda de su alianza, eternamente. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor se acuerda de su alianza, eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino Se le acercó uno corriendo Se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No estafarás Honra a tu padre y a tu madre Él replicó Maestro Todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús se quedó Jesús se quedó mirándolo Lo amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende lo que tienes Dáselo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego ven y sígueme A estas palabras Él frunció el ceño Y se marchó triste Porque era muy rico Jesús Jesús Mirando alrededor Dijo a sus discípulos Qué difícil les será entrar en el reino de Dios A los que tienen riquezas Los discípulos quedaron sorprendidos De estas palabras Pero Jesús añadió Hijos Qué difícil es entrar en el reino de Dios Más fácil le es a un camello pasar Por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hace años En todo este proceso de evangelización Que felizmente el Señor Pues me ha permitido En muchas comunidades Y siempre buscando Las pequeñas comunidades Para llegar a conocer al Señor Encontré a un hermano Porque dentro de todo este caminar Nos vamos volviendo Nos vamos volviendo todos Todos los que estamos aquí Nos vamos volviendo hermanos Hermanos en Cristo Él es nuestro hermano mayor Hijos en el hijo Somos por el bautismo Y un joven Que realmente Pues él Colocó todo como sus esfuerzos En alimentar Pues su dinero en el banco Él me decía Vea Yo estoy ahorrando Para que pueda Pagar la universidad Y poder ayudar a mi mamá Poder ayudar a mi papá Entonces ahorraba Y todo lo que él hacía Era ahorrar y ahorrar Y pues tenía La cuenta en el banco Que le iba a dar Como su seguridad Eso era lo que él sentía Que mientras él tuviera Ese dinero Guardadito Lo colocaba a producir Y hacía algunas inversiones Para que Pues para que le respondiera Económicamente Y así ir haciendo cálculos Y cálculos Y cálculos Solo que él se fue dando cuenta Que su vida Estaba girando toda En torno A este objetivo Ahorrar Producir Ahorrar Producir Acumular Eso era como su Como su gran Objetivo en la vida Con proyectos Que tú ves Son muy sanos Y muy bonitos Solo que su tiempo Todo Estaba referido Y estaba Únicamente Empeñado En esto Hasta una vez Unos amigos Le dijeron Oye Marco Pero usted Se le olvidó Vivir Y hasta él Se enojaba Porque claro ¿Cómo que se le olvidó Vivir? Es que ustedes Que son unos vagos Ustedes no producen Y bueno Mientras entramos En todo este proceso De evangelización De conocimiento Del Señor Él se fue dando cuenta Poco a poco Que El dinero Lo había convertido Él Como en un dios Con minúscula Y él se fue Dando cuenta De eso O sea Todo funcionaba Era en torno Al dinero No compartía Incluso Su mamá Y su papá No tenía Tiempo Tiempo Porque hasta los domingos Trabajaba Y nunca gozaba Como de su vida Cierto Se volvía Como una Un no disfrutar De la vida Por este objetivo Así que tenía Y se le volvió Una esclavitud Y esto Que produce Él se dio cuenta A medida que fue Conociendo al Señor Se fue dando cuenta Que esto se volvió Un obstáculo O sea Como llenar De estorbo El corazón Para que el Señor Actuara Eso es lo que quiero Que caigas en cuenta En este momento Hermano mío Hermana Porque puede pasarte A ti también Porque puede ser No solo el dinero De este De esta experiencia De Marco Era el dinero Pero en ti Pueden ser los afectos Cuando uno empieza A llenar el corazón De afectos Marco tenía El afecto Hacia el dinero Y hacia las cosas Pero también Eso causa Desórdenes En los afectos Y también No solo los bienes El yo Porque esto va Haciendo buscar La fama Y ahí te he dicho Ya tres realidades Que hay que evaluar Siempre en nosotros Hermanos El yo Los afectos Y los bienes Una mascotica Se puede volver Para ti Un ídolo Un ídolo Quiere decir Una persona Animal o cosa Que ocupa El lugar Que le corresponde A Dios O sea que Todo Toda tu vida Va a girar En torno A una persona Dos personas A las cosas A la casa Al dinero Al carro Al coche A todo lo que A todo lo que Tú tienes Y también Se pueden Desordenar Los afectos Porque las pasiones Las pasiones Son Estas Como estas Estos Esta sensibilidad Impulsos Podemos llamarlos así De la sensibilidad Que producen Deseos Y cuando no logras Alcanzar Lo que quieres Produce la ira Rabia Aparece también Hasta la amargura Porque resultan Situaciones Frustrantes En estos días Hemos Experimentado Suicidios De personas Hermanos Que se tiran De un puente Se tiran Aunque coloquen Medios La policía Coloca medios Para que no se tiren Se están tirando Jóvenes De lugares A lo mejor También en tu país Porque su vida Se vuelve Una vida Llena de cosas Llena Hasta muchas veces De proyectos Que a veces Son inalcanzables Y Esto suscita Afectos En los cuales Se van desordenando Un joven se tiró Porque su novia O porque Porque una mujer Que él quería Le dijo que no A una relación Y él no aguantó Y se suicidó Es lo que llamamos En este momento Hermanos Como una incapacidad Para enfrentar La frustración O las cosas Que no salgan bien O sea que el corazón Está lleno Lleno de cosas Como un pozo Hermanos Imagínate un pozo En que uno Empieza a llenar De cosas El pozo La naturaleza Del pozo Es el agua Pero Si le llenamos Cosas a ese pozo El agua El agua Desaparece Y está ahí El agua Pero como Empezamos a llenar De cosas Si la llenas De basura El agua Desaparece ¿Qué hay que hacer? Comenzar a sacar La basura Para que el agua Vuelva a subir Sacar todas Estas cosas Para que el agua Vuelva otra vez Dentro del pozo Y el pozo Recupere Su naturaleza O sea Para que es un pozo Lo mismo Comparado con nosotros Es necesario Comenzar a sacar Todas estas cosas Que son estorbos Para que el Espíritu Santo Pueda obrar Dentro de nosotros Y darnos la felicidad Pero No son las cosas En sí mismas Es el apego Que está dentro De nosotros Así lo dice la palabra Si crees en tus riquezas No les des el corazón Ahora Cuando llegamos A ese punto Yo quisiera que entendiéramos esto Con mucha profundidad Hermanos míos Porque estamos madurando Nuestra fe Y es que el joven rico Que así Lo podemos determinar En el Evangelio de Marcos Este joven es un hombre Que ha practicado Los mandamientos Tú ves que Jesús le dice Ante la pregunta del joven ¿Qué tengo que hacer Para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer Para ganar la vida eterna? Y Jesús le coloca Lo que normalmente En la vida Del mundo judío En la Torah Es cumplir los mandamientos Por eso el Señor Se lo recuerda No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No estarás No estarás estafando A otras personas Robando Y sobre todo Honra a tu padre Y a tu madre Si ves que Marco estaba Descuidando a papá Y mamá Por este afán De conseguir En aras De darle cosas A ellos Pero estaba Ya entrando En este En esta falta Del mandamiento No honrar No honrar padre y madre Pero mira que Jesús Le hace ver ¿Qué tienes que hacer Para heredar la vida eterna? Que tener la vida eterna Es tener la felicidad En sí misma Dentro de nosotros Cumple los mandamientos Y aquí hay algo tan bonito Hermano mío Hermana Como el Señor Aquí el evangelio Es bellísimo Porque dice que Jesús se quedó mirándolo Cuando él le dijo Maestro Se lo dijo Con todo cariño Todo eso Lo he cumplido Desde mi juventud O sea Es un muchacho sincero Es un hombre sincero Y Jesús ve Su sinceridad Su sinceridad La vio tanto Vio tanto la sinceridad Que lo quiso Para su Grupo De discípulos Esto es maravilloso Hermano mío Hermana Dice que lo miró Y miren como traduce Esta palabra Que es bellísima Jesús se quedó mirándolo Lo amó Lo amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende lo que tienes Dáselo a los pobres Así tendrás Un tesoro En el cielo Y luego Ven Y sígueme Esto es muy importante Porque en la primera lectura Tú has escuchado Algo muy fuerte En la carta En la carta de Pedro Que dice El oro El oro Es purificado En el crisol Y lo dice San Pedro Dice La autenticidad De la fe Más preciosa Que el oro Aunque Perecedero El oro Se aquilata A fuego Por eso El pasar Por el fuego Produce el premio La gloria Y el honor Y termina Y termina la carta Dándonos Dándonos Como la El objetivo De la vida De Dios En nosotros ¿Cuál es El objetivo? La meta De su fe ¿Cuál es? La salvación De su alma Esto es tan importante Hermano mío Hermana Que quiero que lo escribas La salvación De mi alma Por favor Por favor Vas a escribir Yo quiero La salvación De mi alma Si te atreves A escribirlo Espero que lo estés Haciendo en este momento Yo quiero Quiero O sea Deseo Y pido La salvación De mi alma Porque Nosotros No somos Solo cuerpo Cuando Jesús Le está Mirando Con amor Mira que Él ha hecho Todo lo que Tiene que hacer Preocupado Por cuidar Realmente El cuerpo La seguridad Pero resulta Que tenemos El alma Y nosotros No pensamos Muchas veces En nuestra alma Y mi servicio Sacerdotal es Ayudarte a ti A cuidar Tu alma Por eso Te predico Por eso Te anunciamos La palabra Para que te des cuenta De que quiere Jesús Con este hombre Que salve Su alma Que sea feliz Y como lo logra Hacer El alma Puede llenarse Totalmente De él Y dejar Que él Obre Cuando llega A la unidad Plena Con Dios Con Dios Esa es La finalidad De nuestra vida La finalidad De nuestra existencia Es la gloria A Dios O sea Lo que necesitamos Realmente Es muy poco Para vivir felices El mundo Nos ha engañado Con el querer Acumular Pensando que Necesitamos mucho Y realmente Necesitamos muy poco Tanto que Algunos dicen Rico No es el que Más tiene Sino el que Menos Necesita Ahí en ese sentido Ya El sentido Propio El profundo De la riqueza En el evangelio Es Esa seguridad Que está colocando En sí mismo Por eso viene La prueba De Jesús Aquí está El oro Se purifica En el crisol ¿Cuál es la prueba Que Jesús le pone Al joven rico? Vender lo que tiene Eso significa Venderlo Desapegarse Porque le vendrá Lo máximo Es como cuando Un papá Ve a su niño Pequeñito Que tiene un osito De peluche Muy muy bonito Pero es chiquitico Y él Se va y compra Un oso De esos peluches Grandísimos Y lo pone por detrás Así Como en la espalda Y le dice al niño Dame Dame Tu osito De peluche Ese pequeñito Ya feíto Ya así como gastado Pero el niño Está tan apegado A ese peluchito Que tiene miedo De entregárselo A papá Pero es que no sabe Que le espera Que le espera Que cuando le entregue Ese peluchito Pequeñito Él Le va a dar Este peluche Que le cubre Hasta todo El ser del niño Eso es lo que Dios Está esperando De ti Dame Dame tus apegos Recuerdas Recuerdas en toda La cuaresma Dame tus pecados Yo te doy Mi vida O sea Dame aquello De lo cual Estás Apegado Un vicio Esos afectos Desordenados Que tienes Dáselos O sea Entrégale todo Déjate vaciar De ti mismo De ti misma Vacíate Ese vaciarse Es Desapegarse Dejar de tener Esos ídolos Dentro del corazón Y si esto Por la acción Del espíritu Porque lo dejas Obrar Se vuelve Tu vida Vacía De ti mismo Vacía De todos Estos Estorbos Tú tienes Sed de infinito De verdad Es hambre De cielo Hambre De infinito Y sed de cielo Tu vida No es esta tierra Tu vida Es el cielo Pero lo más grande Del amor De Dios Es que por la muerte Y resurrección De Cristo Tú ya puedes Vivir El cielo Aquí En la tierra Tu casa Se puede Volver cielo Cuando Dejas Que se vacíe Tu corazón De todas Estas cosas Como el pozo Y vuelvas A recuperar Esta agua El alma Dice Tengo sed De ti Señor Tengo sed De ti Si pudieras Escribirlo Sería maravilloso Y te pido Hacerlo Mi alma Tiene sed De ti Como tierra Reseca Porque es que Tu corazón Puede estar Reseco Con todos Estos apegos Con el yo Que ocupa Todos sus seres Como una 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 egolatría Por eso La soberbia El egoísmo El individualismo Los afectos Cuántos afectos Tienes Que te impiden Moverte Y afecto A cosas A animalitos A personas Y cuántos Bienes De los cuales Tú les estás Colocando La seguridad Les estás Colocando La seguridad Y pierdes La vida Le decíamos A Marco El banco Lo pueden Atracar Y robar El dinero Y tu seguridad Donde queda De hecho Él se dio cuenta Cuando perdió Cosas Como lo único Necesario Era tener Al Espíritu Santo Porque lo demás Viene por añadidura El Señor Te lo enseña Busca primero El reino de Dios Y todo lo demás Vendrá por añadidura El joven rico Fue invitado Invitado A formar parte De Su grupo De apóstoles De esta comunidad Pero dice Que no fue capaz Frunció el ceño Y se marchó triste Porque era muy rico Ahí es cuando Jesús dice Por esta riqueza Que es el apego A sí mismo A sus bienes Es más difícil Es muy difícil Entrar en el reino De Dios En esta alegría Que el reino Que es de justicia De paz De alegría De gozo Porque las cosas Estos estorbos No te dejan Ser feliz Te mantienen Atado Te mantienen En una esclavitud Tan terrible Que no te permiten Gozar la vida No te permiten Vivir el reino De Dios Que como lo hemos visto Solo el que tiene La actitud del niño Basta que mires A los niños Con que se contentan Los niños Y cual es la pureza De corazón Frente a las cosas El niño no busca Ni acumular Ni acaparar Confía plenamente En el padre Que pues vendrá El desayuno mañana Si llegamos a mañana Siempre habrá la comida Porque papá Se preocupa Por mí El niño Puede decir Pues yo que me preocupo Si papá Me ama Cuando esto llega A existir dentro De nosotros Ahí está el reino El reino De Dios Por eso le decimos Padre Venga tu reino Venga tu reino La alegría De vivir De gozarte Con tus hijos Con tu familia Sacar el tiempo Necesario Para gozarte La vida Gozarte De la presencia De tu esposa De tu esposo Gozarte De disfrutar Incluso lo poco Que se tenga Pero disfrutarlo Porque siempre Habrá Como La mano De Dios Abre y sacia De favores A todo viviente Cuando el Señor Dice Los que no Conocen a Dios Se preocupan Por lo que van A comer Y van a vestir El que Se preocupa Por Dios En primer lugar Y eso es lo que Jesús le estaba Diciendo a este joven Es Si quieres Vende lo que tienes Da el dinero A los pobres Sin que nadie Te dé gracias No busques Reconocimientos Vacíate hasta De los reconocimientos Y luego Ven y sígueme Ven y sígueme Pon tus Huellas En mis Huellas Y ahí está La clave De la felicidad El seguimiento Del Señor Que es nuestro deseo Que tú lo hagas Yo quiero Seguirte Señor Puedes escribirlo Puedes decirlo En tu corazón Yo quiero Seguirte Señor Quiero Despojarme De mí Señor Ayúdame Ayúdame A despojarme De mí A despojarme Quédate conmigo En una unión Tan íntima Que las almas Puedan sentir En mí Tu presencia Y que al mirarme Olviden que yo existo Si ves Olviden que yo Que yo quiera aparecer Dios Olviden de mí Y solamente Y solamente te miren A ti Solo a ti Entonces vivirás Una vida En un despojo Feliz Y Él te llenará ¿Por qué? Porque Dios es abundancia Él no te suelta Él te llena La obra De tus manos Y que es el objetivo Primero y gozoso Que busca el Señor Contigo Que salves Tu alma O sea Que tu alma Esté llena Del Espíritu Santo La tierra Está llena De su gloria Que tu alma Esté llena De la gloria Del Señor Señor Vamos a decirle juntos Tu rostro Buscaré Señor No me escondas Tu rostro Además por esto Hermano mío Que quiero que lo tengas Presente Entre más te busco Yo te encuentro Y entre más te encuentro Te busco Porque así es Dios en nosotros Hermanos Entre más lo deseamos Él se deja encontrar Y nos llena Y entre más nos llena Queremos más de él Como este papá ¿Por qué no le entregas El peluchito? Entrégaselo Esos apegos Que tienes peluchito Y él tiene para ti El peluche más grande La vida eterna Y así lo entendió Marco Cuando empezó A entenderlo a él Y a conocerlo Se despojó De sus bienes Y hoy Está en un proceso De evangelización Él mismo Despojado de sus cosas Y lleno Feliz De vida eterna También tú puedes hacerlo Démosle gracias a Dios También tú puedes hacerlo Y vivirlo Eso es lo que te proponemos Vende todos tus bienes Da el dinero a los pobres Y te dice el Señor Y ven Y sígueme Escríbele humildemente Quiero seguirte Señor Dame la fuerza Para despojarme De mí mismo De mis ataduras De mis apegos Apacienta este rebaño Apacienta mi casa Apacienta mi familia Apacienta este rebaño Tuyo Señor Dile Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que en los santos pastores Nos has revelado Tu misericordia Y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa Todos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que a través De los santos pastores Sigues siendo El único pastor De tu pueblo No dejes de guiarnos Siempre por medio De ellos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que por medio De los santos pastores Eres el médico De los cuerpos Y de las almas Haz que nunca falten En tu iglesia Los ministros Que nos guíen Por las sendas De una vida santa Apacienta a tu pueblo Señor Ayúdanos a comprender Que quienes estaban A tu lado Señor Lázaro Marta, María Las mujeres Que te servían Con los bienes Que Lázaro Sus bienes Los ha puesto A disposición tuya Ayúdanos a entender Que es el reino De Dios El que necesitamos Dentro Es tu reino Señor Danos tu reino Porque todo lo demás Vendrá por añadidura Quiero buscar Tu reino Señor En primer lugar Y sé que tú Saciarás Mi vida Me saciarás De gozo En tu presencia Señor Escríbelo conmigo Y vamos a decirlo Con fuerza Me saciarás De gozo En tu presencia Señor Otra vez Me saciarás De gozo En tu presencia Solo contigo Como mi Señor Señor de mi vida Señor de mis pensamientos Señor de mi familia Señor de mi dinero Ahí tendré Toda mi felicidad Señor Ayúdame Dile con fuerza Ayúdame A despojarme De mí mismo A vaciarme de mí Para que me llenes tú Hasta que tú Puedas decir Ya no soy yo Quien vivo Es Cristo Quien vive En mí Ya no soy yo Quien vivo Es Cristo Quien vive En mí Padre acoge Las súplicas Que están escribiendo Nuestros hermanos Las que necesitan En cada corazón En cada familia De este ejército orante Te lo pedimos Llénanos de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Si ves lo que significa Sumergirnos Sumergirnos En Él Él es nuestra paz Él es todo Nosotros no somos nada Nosotros no somos nada La divinidad Hermanos La divinidad Eso significa el vino Y tú y yo Entramos Entramos En Él En la divinidad Todas nuestras luchas Fatigas Enfermedades Angustias Todo lo que sentimos Y tenemos Quedamos solo en Él En Él En Él Existimos En Él Nos movemos Para Él Vivimos Por eso hermanos Quedamos Dentro de Él Por eso mira la grandeza De la Eucaristía Dentro de Él Ahí no hay ningún temor Quedamos despojados De nosotros Y llenos Totalmente De Él De la divinidad Por eso lo hemos rezado Así De la misma manera Como se mezcla El agua y el vino Que podamos participar De tu divinidad Como tú te dignaste Participar de nuestra humanidad Nos ha elevado Nuestra naturaleza humana A participar de Él Ves esta alegría Hermano mío Hermana Por eso Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Padre Acepta nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio Y que sea agradable A tu presencia Señor Dios nuestro Lávame Señor De todas mis culpas Purifícame De todos mis pecados Vas a decirlo Con toda el alma Lávame Señor De todos mis apegos De todos mis estorbos Que no te dejen Que no te dejen Obrar a ti Purifícame De todos mis pecados Y así oremos Con esta alegría Hermanos Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Padre Misericordioso Las ofrendas Presentadas En la memoria De San Agustín De Cantor Beri Y concede A quienes celebramos Los misterios De la pasión Del Señor Proyectar en la vida El misterio Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es susto Y necesario Te damos gracias Y te bendecimos Dios santo Y fuerte Porque diriges Con sabiduría A los destinos Del mundo Y cuidas Con amor De cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque sólo Él Es el camino Que nos conduce Hacia ti Sólo Él Es el camino Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Él es la vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo Amado Y unimos Nuestras voces A las de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Todos Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Llenos están Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo En otro tiempo Con los discípulos De Emmaus Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos Pues Padre Todopoderoso Que envíes Tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Él mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Le dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Sabemos Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Gracias por ver el video Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Por eso Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo, es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestros obispos Rigoberto, José Miguel, César Balbín y todos nuestros demás obispos Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido Que tu iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Vamos a mencionar a todos nuestros difuntos hermanos Con nombre propio Aide Cortés Padre de nuestros hermanos Padre Jorge Enrique 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 amén 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 qué alegría ser hijos y como hijos herederos del reino es heredar el reino es esta alegría de tenerlo a él en primer lugar de nuestra vida llena todo da sentido a todo teniéndolo a él no necesitamos nada porque con él lo tenemos todo podrías decir yo soy nada tú lo eres todo yo soy nada solo te necesito a ti para darle sentido a todo cuanto vivimos tenemos hacemos este es el reino de dios está la alegría de creer así podemos el espíritu santo dentro de nosotros dejar que obre y que nos ayude a decir abba padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno líbranos de todos los males padre y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos intercambiemos ahora el don de la paz la paz sea contigo la paz sea contigo vas a decirle a todos los que están a tu lado esta la alegría le estás diciendo vende todos tus bienes despójate llénate de él y él te da todo es seamos miembros de él de la iglesia o sea con tu espíritu que él llene todo tu ser es tan hermoso el momento de la paz porque es cristo que ha vencido la muerte hermanos por eso el sacerdote parte a jesús y nos ha dado todo él se ha destruido en sí mismo fíjate cómo es la muerte de cristo en una cruz cordero degollado para que tú y yo tuviéramos la vida para que nos llenáramos de él además mira se hace pan mira harina pan que es su cuerpo aquí ya no es pan aquí ya no es no es este este pan que teníamos antes en este momento es su cuerpo su cuerpo que se entrega por ti ya no es el vino es la sangre de cristo que ya toma tu sangre toma todo tu ser para que seas eucaristía para quien está a tu lado para amar y servir por eso decimos cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo darnos la paz y este es jesucristo él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna a mí digamos con toda la alma hermanos yo creo jesús mío que tú estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma te he recibido señor te abrazo y me uno del todo a ti señor jamás permitas que me separe de ti jamás jamás permitas que me separe de tu amor dile con toda el alma jamás permitas que dude de tu amor mi alma está unida a ti tu diestra me sostiene jamás permitas que me separe de ti adoremos hermanos al señor dentro de nosotros nosotros somos morada de dios morada de la trinidad adóralo dentro de ti este es el momento más lindo de oración cuando lo tienes presente a él porque ha estado ya ya dentro de ti adóralo dentro de ti adiós 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 Gracias. Dice el Señor, yo mismo apacentaré mis ovejas, yo las cuidaré con solicitud. Oremos. Dios, Padre de la gloria, por la eficacia de este misterio, confirma a tus hijos en la verdadera fe, para que la proclamación al mundo entero, de palabra y de obra, a ejemplo de San Agustín de Cantorberi, quien sin cesar trabajó por el Evangelio y a él le consagró su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Nos envías por el mundo, anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo, anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Vamos a anunciar lo que hemos visto y oído. Con mucha alegría para tenerlo a Él totalmente dentro de nosotros. Señor, despojanos de nosotros mismos. Vamos a hacer un momento de adoración antes de seguir nuestros trabajos, nuestras labores. Porque ha sido el momento más grande del día. Démosle gracias. Ponte de rodillas y dale gracias. Está dentro de ti. Adóralo. Está dentro de ti. Da gracias. 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 Gracias.